buenas a todos y todas mira aquí tenemos un documento pdf estoy una presentación en una reunión como puedo señalar sobre él yo utilizo comentar y con él puedo dibujar fácilmente ves aquí tengo el pincel escoge el color y en la opacidad y aquí el tamaño y esto es muy útil para ir señalando algunas zonas otra opción pues puedo escribir donde yo quiera aquí revisar otra que me gusta muchísimo estas formas de aquí seleccionar el óvalo y de vez en cuando y seleccionando zonas que yo desee siempre puedo modificar los grosores y también lo podría hasta rellenar si me molesta esta parte de la derecha la puedo minimizar aquí y aquí también hay otro elemento muy interesante que es la llamada de texto que me permite poner anotaciones donde yo quiera aquí modificó los formatos y luego además las puedo colocar a mi antojo porque esto se puede mover porque es todo de goma muy bien recuerda barra comentar y aquí lápiz flúor que no lo utilizado pero te lo puedes imaginar las formas si quieres las expandes por aquí con las contraes aquí está la goma de borrar si te arrepientes de alguno y aquí los va registrando todos cuando termine si quieres los guardas para quedarte en pdf como tú lo has hecho hasta la próxima